Plaza de Armas La Plaza de Armas o Plaza Mayor es el epicentro de la ciudad, el lugar donde se realizó la fundación de Lima por Francisco Pizarro en 1535, desde donde trazó la cuadrícula de las calles y solares, y donde se asentó el poder español colocando la sede de su gobierno a través de la Casa de Pizarro, donde hoy está el Palacio, la sede religiosa y la sede del gobierno civil. También se colocó la picota como símbolo de la justicia. Muchos se habían discutido sobre lo que había antes de esa fundación en la plaza. Se tiene entendido que donde hoy está Palacio era la residencia o sede administrativa del curaca Llana Taulichusco que administraba el valle, y desde donde controlaba la bocatoma del riego de agua. Pero sin más evidencia aún de lo que había en los alrededores, salvo una encrocijada de caminos prehispánicos. En el centro de la plaza está la segunda pileta instalada en el lugar en 1651 y realizada por el maestro Pedro de Noguera. Su función, más allá de la estética, servía para abastecer a los ciudadanos de agua, para regar y también para saciar a caballos y a sémilas. Fue la plaza el principal mercado de la ciudad, los vendedores apostándose en el suelo para sus ventas y luego adhiriéndose al frontis del palacio o las escalinatas de la catedral en los llamados cajones y covachuelas. En los otros dos frentes de la plaza se encontraban arquerías, tal como las de ahora que son repeticiones de las de ayer. El portal de escribanos estaba bajo el cabildo, donde se apostaban los notarios que ofrecían sus servicios. Y en el otro frente, el portal de botoneros, por el gremio de productores y vendedores de pasamanería y botones. Este era el centro social y político de la ciudad. Los vecinos se enteraban de los principales decretos y noticias a través de los bandos leídos hacían sus compras. Intrigaban, enamoraban, trabajaban. Era el centro de la vida misma para todos los estamentos de la sociedad. La plaza también era utilizada para las corridas de toro y para liturgias y procesiones como la de Corpus Christi. El poder de la religión se manifestaba a través de actos de fe y castigos por parte de la Inquisición, como el garrote y la muerte en la hoguera. El poder virreinal lo hacía a través del paseo del estandarte real cada 6 de enero. Es en el periodo republicano que la plaza sufre múltiples transformaciones en su ornato. En primer lugar, tapándose las acequias abiertas y afirmando el terreno, adoquinándolo o poniendo losetas distintas. Es interesante notar cómo los gustos cambiaron a través de la presencia o ausencia de plantas y jardines, de esculturas, mobiliario o reja, así como la aparición de la iluminación moderna primero a través del gas. Son varias remodelaciones y cambios de aspecto de la plaza, pero lo más notorio sucede en el siglo XX, con el cambio primero del Palacio Arzobispal a un estilo neocolonial que habría de influir en los otros proyectos alrededor. El nuevo Palacio de Gobierno, terminado en 1938, animó la construcción de un nuevo palacio municipal en 1944, luego de su incendio, el cual a su vez contagió a otros edificios en un proyecto neocolonial totalizante. Con ciertas reconstrucciones, tanto la Catedral como la Iglesia del Sagrario, la Casa del Oidor y la Pileta son las únicas estructuras de la Plaza de Armas que son del periodo virreinal. La Plaza de Armas de Lima Patrimonio Limeño, centra de nuestro devenir como sociedad, sigue siendo el estímulo de nuestro pasado, presente y futuro. Plaza de Armas. Nuestra Lima del Bicentenario.